Hola Andrés, espero que estén bastante bien y bueno pues ahora les traigo pues una si genial y que trae esta si, pues trae una trae dos aldeas y pues esta cerca del pantano hay bosque por allá y hay una montaña genial y bueno pues vamos a venirnos por aquí aquí esta lo que viene siendo el pantano y pues el cambio que hubo pues en Minecraft Pocket Edition 0.10.0 pues fue esto en la iluminación en lo que viene siendo pues el agua del pantano la verdad que se ve genial y pues vamos a seguir pues hacia acá ustedes van a aparecer a por allá donde aparecí en este momento en la descripción del video pues va a estar pues lo que viene siendo la IP para que ustedes la pongan y pues puedan jugar aquí y pues crear su casa, hacer su serie y todo lo que quieran hacer y bueno pues se van a venir por aquí justo por donde yo, se pueden venir por allá o por aquí, se vienen por aquí, aquí esta uno de estos de, estos árboles que tienen, que generan hongos, no se como se llaman, ahora lo tengo en la boca pero bueno, se van a venir por aquí y pues vamos por acá la verdad que por allá está otro otro de esos árboles y pues vamos a ir por acá ahí está la aldea pero les quiero enseñar algo por acá también y bueno algo que pues no sé si sea por los cultivos de los aldeanos y se genera bastantes que viene siendo vacas se genera bastantes y aquí está lo que viene siendo pues el otro árbol ahí hay otro a lo lejos aquí está pues los pollos que andan en un pantano porque son tontos aquí nos venimos por acá aquí tienen un poco de pues de caña para que hagan los libros aunque no hay mes de encantamiento pero bueno ahí en esa montaña es la que les platicaba de hace poco dándole vuelta no les voy a decir ahorita no les voy a decir ahorita pero hay un un spawn de creeper creo que es pero bueno aquí está la la misma casa pues la iglesia los aldeanos pues se van a hacer ya que están aquí pues ya pueden pues hacer su casa aquí yo les considero que la pueden hacer por aquí ya que pues van a seguir por este camino vamos por aquí y bueno como les digo también aquí se generan muy bien pues lo que viene siendo estas y ya pues solo les faltaría una para hacer la cama y bueno pues vamos a seguir por aquí y acá está la otra casa que tiene mina mina pues que viene siendo el herrero que está ahí vamos a esperar que cargue un poco el mapa aquel aldeano se está quemando lo salvamos lo salvamos ice book a charger oh ya se ya se fue le vamos a salvar coste coste le vamos a salvar y bueno esta esta es lo que viene siendo esta cueva que está generada aquí que está gigante y pues tiene mucho hierro aquí está uno aquí está otro y pues quitan este y acá hay más si porque yo he hecho esta yo hice esta mina una vez y quitan aquí y esta te trolea y te caes para abajo y acá abajo pues hay más mina y pues ustedes la pueden ir descubriendo pues en su miniserie y bueno aquí se vienen por acá y lo que tiene pues esta casa del herrero vamos a checar que tiene pues para acá le pueden robar todo el herrero que ya se murió hace poco a ver aquí está tiene una espada de iron una dos de oro unas manzanas y lo que viene siendo unos árboles y pues lo que viene siendo pues la lo que viene siendo pues la la tinte de calamar y bueno pues aquí ya está todo aquí está pues este bug que siempre aparece no sé por qué hay un hoyo no sé por qué aparece este bug y no lo han solucionado y bueno vamos a seguir con lo que viene siendo pues pues aquí tiene un mini puerto por decirlo así y la verdad que se ve muy bonito ahí puedes hacer una casa en ese árbol se ve bastante bien y pues en la descripción del video pues va a estar la what the fuck el pollo es spider man tú puedes tú puedes brinca 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 tú puedes el pollo spider man spider man muere pollo ya chingaste y bueno pues eso fue todo si te gustó el video pues no olvides darle un like suscribirte para que no te pierdas pues las las demás y bueno pues es una pues bastante grande estaba bastante bien por allá no me cargué el mapa pero eso fue todo ahí está un árbol que yo hice la casa en aquel árbol me acuerdo que tenían que recorrer hasta allá como menso llevar el iron volverlo a cocinar que no lo cocinaba ya con el herrero porque el herrero me lo robaba a mentiras y bueno pues eso fue todo no te olvides de darle un like como les dije y pues suscribirse si quieres ver pues más contenido por lo que viene siendo pues de minecraft no te olvides comentar que si te gusta o si quieres compartir alguna pues déjame la IP de la zip y pues yo hago una review y bueno pues eso fue todo espero que les haya gustado y hasta la próxima androides